Hola chicas, bueno en esta ocasión pues paso a saludarlas y a comentarles que subí un video de compras ayer de que fui de compras y bueno pues decidí retirarlo porque no me acordé nadita que la música estaba fuerte en la tienda así es que youtube no deja subir videos que tenga música al menos que tú la hayas comprado me parece no sé cómo está la cosa pero es por eso que no se escuchaba el audio disculpen pero decidí retirarlo mejor para que no hubiera inconvenientes o cositas así decidí retirarlo ya será para la próxima que les grabe uno muchas gracias por ver a las chicas que lo vieron y bueno también quería hacer este video para agradecerles he estado un poquito ausente pero este pues quería pasar a saludarlas agradecerles por estar viendo aquí los videos gracias se los agradezco mucho y también aprovechar este video para mostrarles cómo es que me han crecido mis uñas chicas miren de verdad que esta química alemana me trae bastante loca me encanta de verdad se la recomiendo súper súper y bueno la encuentran en amazon como ya les he mostrado o en ebay y bueno aplíquensela una vez cada si se pintan las uñas cada dos días pues píntensela cada dos días con este esperan que seque bien bien y se aplican su esmalte normal pero se lo aplican una una capa solamente o dos capas pero esperen entre capa entre la primera capa esperen que seque y aplican la segunda capa pero con una capa más que suficiente y bueno les comento que me han crecido bastante bien bastante fuertes y bastante largas y se han de preguntar bueno y por qué nos estás diciendo que guau miren mis uñas que esto que el otro hoy me acaba de pasar un accidente estaba limpiando la mesa de la de la cocina y topé con la silla así en seco topé y me doblé la uña que oh my god todavía me punza mi dedito me hace me tiembla y pues acá está la uña completita chicas la vicky tragedia me sucedió dijera una chica que se llama nuri tiene su canal tragedias o sea las chicas bueno pero miren mis demás uñas chicas o sea que estaban en un en un largo que para mí es bastante considerable porque nunca las había llegado a tener así y estaba pensando en cortármelas pero dudaba en si cortármelas porque dije que lindas se ven y no me las he pintado porque me ha gustado mucho como se me ven y en esos días estaba de que me las corto si o no y no me decidí y miren lo que me pasó chicas pero encima de todo eso dejando mi uña que se me fue pues no sé si yo pienso que me las voy a rebajar y voy a dejar que crezca esta y bueno pues a ver cómo me va pero si les recomiendo bastante este chicas es lo que he estado usando este y después he estado usando este también y he estado usando la un segundo he estado usando esta base también un día uso este a la semana otro día uso este y otro día uso este le ha estado variando pero siempre trato de usar un poquito más este porque es el que me las ha hecho crecer y ya nada más este de acá supuestamente tiene calcio y otras cositas ahí y este es una base regular y los he estado usando estos dos para no acostumbrar mis uñas solamente a este así es que por eso estaba usando estos tres cositas pero esto es lo que he estado usando y solo las he tratado de limar con esta lima no no trae qué número de lima y eso es pero si es bastante rasposita y lo único que he estado haciendo es venir acá en esta parte y tratar de no tocar el área de tensión me parece que se llama donde se agarra la uña acá en la esquinita y he tratado de no tocarla porque era el error que cometía mucho antes limarme hasta acá hasta esta orilla de acá de la sonrisa entonces lo hago un poco más abajo y ya nada más limo un poco acá bastante bastante porque me gustan un poquito cuadradas y ya nada más le hago así y lo que he aprendido es que le hagan para un solo lado para un solo lado así para que no te dejen capas abiertas y no se les vayan a romper sus uñas pero siempre de acá para acá no así uno dos no es simplemente para un solo lado para acá todas sus uñas para un solo lado para acá ok y eso es lo que he estado haciendo y no he estado usando el aceite que les mostré la otra vez lo dejé de usar porque me quería enfocar solamente en este y la primera vez estaba usando este duré como dos semanas usando los dos juntos pero decidí usar solamente este y lo que sí he hecho es que me he estado poniendo crema salgo al carro o dejo de lavar los trastes es el que hacer y agarro y me pongo crema es lo que he estado haciendo así es que pues después de mi tragedia de la uña pues bueno voy a dejar que me crezca un poquito y mi niño se está riendo porque grite como loca y este bueno pues este me encantó así es que eso es lo que he estado haciendo chicas para que me crezcan las uñas y miren después de tener unas chiqui uñas normalmente como esta que lo máximo que me crecía era una cosita de nada una sonrisa así es que pues bueno chicas hasta luego gracias por ver los vídeos gracias por comentar por suscribirse ya me estaré poniendo al corriente muchas gracias y hasta luego